Música Tras la aprobación de los proyectos integrados en el convenio de programación estratégico de la red asistencial del Servicio de Salud O'Higgins se llevó a cabo en dependencia del Hospital Santa Filomena de Graneros la sesión de la Comisión de Salud del Consejo Regional donde funcionarios y autoridades dialogaron sobre el importante proyecto de conservación de la infraestructura pública del hospital La jornada fue encabezada por el presidente del Consejo Regional, Carla Morales el presidente de la Comisión de Salud, Gerardo Contreras el director del Servicio de Salud O'Higgins, Claudio Castillo y el asesor de la Subsecretaría de Redes, Vladimir Román contando además con la participación del alcalde de la comuna, Claudio Segovia concejales, funcionarios y comunidad usuaria Hoy día todos se han unido en un solo esfuerzo común ese esfuerzo común hoy día es la salud y la salud hoy día se ve reflejado en un esfuerzo permanente que ha tenido el Consejo hoy día ha reafirmado su parecer y su primera intención digamos que fue apoyar el convenio de programación y en particular los planes de conservación particularmente para el granero y buscar principalmente adelantar particularmente para el granero esta etapa que implica necesariamente adelantarlo un poco porque está para el 2022 y traerlo para el 2019 Necesitamos entregarle dignidad a cada una de las personas que trabajan acá y también que son atendidas así que estamos comprometidos como Consejo Regional en apoyar y esperamos también que prontamente pase este proyecto y que se aborden los recursos que se necesitan y aumentar el presupuesto para poder entregar una mejor infraestructura y mejor calidad de vida a todas las personas de granero y de las comunas aledañas Cabe destacar que este proyecto de conservación del Hospital de Graneros nace bajo el alero del Servicio de Salud el compromiso del Intendente Juan Manuel Máferrer el Ministerio de Salud y el Consejo Regional quien a través de este proyecto de conservación viene a mejorar la cara de la salud de cientos de usuarios de la Comuna de Graneros y sectores aledaños el cual ha sido uno de los compromisos presidenciales presentados por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Estamos acá en el Hospital de Graneros porque tenemos que darle autonomía, tenemos que darle rapidez a una atención y a un hospital que necesita urgente un establecimiento nuevo y por eso hoy día andamos junto con todo el Consejo Regional abordando este tema tan importante que es para la región A mí me tiene orgulloso que se haya podido realizar esto estamos ansiosos de que se puedan comenzar los trabajos y esperando con el mejor ánimo que podamos mejorar la salud de nuestro hospital